En la madrugada del pasado lunes ingresaron a hurtar en la capilla del río Arriba. Actualmente, las hermanas de la comunidad de la Ave María, hijas del Fía, se encuentran habitando la casa que queda contigo a la capilla. Fueron ellas las que en la madrugada del lunes escucharon ruidos extraños dentro del santuario. Como es natural, ellas terminaron bien cansadas, se acostaron el domingo y en la madrugada sintieron que habían entrado a la casa de ellas. Inmediatamente ellas llamaron a la policía y llamaron también a algunos vecinos que se presentaron, pero ya los ladrones se habían ido. Se llevaron algunas cosas que estaban algo visibles ahí en una mesa. Efectivamente se presentó un hecho delictivo en la iglesia del río Arriba. Es muy lamentable que ya ni los delincuentes respeten estos sitios religiosos. Efectivamente una persona logra ingresar por modalidad eventosa y se roba un computador portátil. En este momento con la SIGINE estamos recolectando unas evidencias para determinar quiénes fueron los autores materiales del hecho. Es algo que se encuentra en materia de investigación. Esperamos prontamente lograr resultados muy positivos referente a este caso. Según el sacerdote de la parroquia de San José, lo que más le preocupa es que ya ni los sitios sagrados sean ajenos a los hurtos que se presentan en el municipio. Lo importante de esto es saber que hay muchas personas que han perdido el sentido de su vida, que andan extraviados y que pensamos que al igual que el robo que hubo en San José, fueron consumidores para tener dinero para comprar la droga. Que la gente pierde el sentido de las cosas, pierde el sentido de los agrados. Pierde el sentido de la familia, pierde el sentido de la responsabilidad, de la misma dignidad. Entonces, es simplemente que estamos viviendo una etapa crítica con todas estas personas que consumen drogas y que es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo tratar de hacer algo para que se solucione este flagelo. Es importante que todas las personas que se encuentren ejerciendo una actividad económica o que tengan objetos de valor en sus residencias, pues que extremen las medidas de seguridad, ¿cómo lo extrema uno? Instalando circuitos cerrados de televisión. ¿Por qué es muy importante? Porque para nosotros es una evidencia para poder determinar los autores, para poderlos presentar ante la fiscalía, para poderles solicitar una orden de captura, que instalen los circuitos cerrados de televisión, las alarmas, todos aquellos elementos que nos permitan a nosotros, de manera preventiva, ejercer de pronto alguna disuasión, pero también es muy importante la información por parte de la comunidad. Este hecho delictivo se suma a lo ocurrido en semanas anteriores donde ladrones ingresaron a la parroquia de San José y hurtaron el dinero de unas alcancías.